Kate Middleton, princesa de Gales, la joya de la corona británica en estos momentos, y con una trayectoria ascendente gracias a su resiliencia, perseverancia, buen hacer y buena disposición para las tareas de la Agenda Real, continúa hospitalizada. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. De su hospitalización, nunca me imaginé que llegaría a ser una intervención de importancia, de manera que no hice vídeo exactamente por eso, porque estaba a otras cosas y por la trascendencia política del asunto en España. Sin embargo, han ido pasando las horas y los días, mi canal ha girado para dejar de respirar el ambiente tóxico que permanece y rodea la Casa Real de España, y anoche, precisamente, busqué información, ya tranquilamente, sobre qué es lo que le pasa a la princesa de Gales, a Catalina de Gales. Y, como lo que vi fue un reiterado silencio con el único titular de todo el mundo, repetido y una otra vez, de que Kate Milton, algo ha salido mal en el posoperatorio, seguí buscando y seguí buscando para, al menos, poderme hacer una idea de qué está pasando o qué me puedo imaginar yo que pasa. Nada. Pero es que ya les digo que es absurdo cuando no hay nada de nada que permita decir nada. Nada diferente a lo que se ha dicho de manera oficial. Es que no hay nada, excepto comentarios que no van en ninguna parte. La salud es un tema privado, como ustedes ya saben. Así que, como en otros casos, precisamente el propio Rey Carlos III, quien, por el contrario, sí que ha emitido un comunicado contando que se operaba de agrandamiento de próstata, y también lo supe en su día. Sin embargo, el ingreso de Catalina, que al parecer sí que estaba programado, porque se había quejado, al parecer, alguna vez, de dolores abdominales, la frase, algo ha salido mal en el posoperatorio, y también, unido a la información sobre la larga data para que se recupere y regrese a mejor, digo, perdón, a Adelaida Katic en Windsor, es lo que da preocupación, y yo la comparto. Yo comparto esa preocupación, queridos amigos, y anoche yo pensaba, es decir, analizaba la Casa Real Británica, la situación que conocemos ahora, tal y como está, pero también pensaba en la familia Gales, la familia creada junto a William y a sus tres hijos, el heredero, George, Charlotte y Luis. Solo puedo decir que espero de todo corazón, queridos amigos, que se recupere cuanto antes, y que si tiene que ser pasadas tres semanas o tres meses, pues el tiempo que sea necesario para que regrese sana y salva a sus tareas, a su familia, y que la volvamos a ver tan guapa, tan elegante, cercana, entregada, simpática, sonriente, en fin, todos los atributos que conocemos de ella. Es que no se puede decir más, queridos amigos, no hay más que decir. Un saludito. 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 Un saludito.